Vengo a tu altar Vengo a tu mesa Donde ministras pan y vino a mi ser Restauración De mi genética Sucede cuando como y bebo la verdad Pues por el nuevo pacto Comemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación Manaque desde el cielo Desde que yo se canto a De esas mesas Tu vino, aseo y mi copa rebuzar Esta es comida Verdadera Esta es bebida verdadera en mi ser Vengo a tu altar Vengo a tu mesa Donde ministras pan y vino a mi ser Restauración De mi genética Sucede cuando como y bebo la verdad Pues por el nuevo pacto Comemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación Manaque desde el cielo De ser que señor Tu aderezas mesas Tu vino, aseo y mi copa rebuzar Esta es comida Verdadera Esta es bebida verdadera en mi ser Una vez más Una vez más Isaías 58 Dice entonces Te deleitarás en Jehová Dios Y yo Dice el verbo Te haré cabalgar Sobre las alturas Ese día viene iglesia Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti Mi señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy Mi señor Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Viene el día en que yo volaré Y mi salas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Oh, viene el día en que yo volaré Y mi salas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Cristo viene Oye Que a tu amado viene Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti Mi señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy Mi señor Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Si viene el día en que yo volaré Y mi salas yo levantaré Oh, viene el día en que yo volaré Y te veré Y te veré Y te veré Tal como eres Si viene el día en que yo volaré Y mi salas yo levantaré Y el día en que yo volaré Y el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Aleluya Aleluya Tu novia fue sacada Entre los esclavos Dos siervos y doncellas La prepararon Y de ti o rey Se enamoró Conquistó Conquistó Tu corazón Y su deleite Entrará ante ti o rey Le diste una corona Y un vestido celestial Y pronto adorar Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestro corazón suspira Cánticos de amor Agradecimiento hay más allá De nuestra voz Pues el rey Nos escogió Para estar ante él Y nos restauró Con su poder ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos hició de amor Su sangre nos limpió De su misericordia Nos vició Cuando nos llamó Éramos un pueblo Sin valor Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor ¡Gloria a Dios! Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto, pronto, pronto ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Anhela es verle Podremos adorarle Cara a cara Por su misericordia Y entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Anhela es verle Podremos adorarle Cara a cara Por su misericordia Y entramos ante el rey ¡A ver iglesia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi alma se goza Mi alma se releita Al recordar Que en cada momento Tú has estado ahí Dios Siervos somos Y en nuestra servidumbre Jehová nunca nos ha dejado Gracias 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 Oh gracias Dios va delante de mí Oh gracias Oh gracias Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión Servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo y mi casa Serviremos al Señor Y yo veré Su promesa cumplida Mis renuevos Le servirán Y mis envías Serán Gavías Y con gozo Y con gozo Volveré De alegría Danzaré Y con gozo Serviremos A Jehová Oh gracias 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 Oh gracias Dios va delante de mí Gracias Gracias Oh gracias Dios va delante de mí Oh gracias Gracias Oh gracias Dios va delante de mí Gracias Oh gracias Dios va delante de mí Mi amado me habló Y me dijo amada Ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya cesó la lluvia Y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado Ven Ya la limpio fragancias Y hoy la novia dice amado Ven La primavera dio su olor Bendito Hermoso Iglesia Nuestro tiempo llegó Nuestro tiempo llegó Tiempo de primavera Mi amado Mi amado me habló Y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado Ven Ya la limpio fragancias Y hoy la novia dice amado Ven La primavera dio su olor Y hoy la novia dice amado Ven Ya la limpio fragancias Y hoy la novia dice amado Ven La primavera dio su olor Oh, libertad, libertad Bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría Vida nuevo, fe, paz, gozo, libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yudos, trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yudos, trayendo libertad Oh, Cristo salva, perdona, restaura, llena, urge, levanta, envía Los cielos se abren, aceite, desciende Pudriendo yudos, trayendo libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yudos, trayendo libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco, aceite fresco Pudriendo yudos, trayendo libertad Oh, oh, sí Un santo, justo, un poderoso, fiel, grande, bueno, digno, 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 santo, 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 santo. Santo ¡santo! 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 Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí ¡Hubiendo yugos! Y trayendo, trayendo ¡Aquí hay aceite fresco! Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Un hielo y un hielo en tu libertad Bendito Dios Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos A Él sea la gloria por los siglos Bendito Dios